Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 4 al 11 de octubre. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que están siempre pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por todo ese cariño y por todo ese apoyo a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír le guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se benefician. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Recordándoles que ustedes pueden estar encontrando las lecturas para el mes de octubre para las personas que todavía no la han visto en el playlist del canal y recordándoles que me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Bueno, para las personitas que se quieren estar comunicando conmigo pueden estarlo haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Si viven aquí en los Estados Unidos y pueden estar encontrando mis datos de contacto en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro de Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, lo primero que ya se viene para mis adorados Capricornianos y Capricornianas es que ustedes van a estar entrando como en un periodo en el cual ustedes se van a estar dando cuenta de quién realmente va a estar como valiendo la pena o no. Aquí está saliendo que Capricornio se va a estar enterando de verdades un poco duras con todo lo que tiene que ver quizás su pareja, con todo lo que tiene que ver quizás su familia o supuestos amigos. De estos amigos que son supuestamente los mejores amigos, pero que usted siempre se entera que pueden estar hablando mal de usted, que le tienen envidia o que andan contando todas esas intimidades que usted quizás le ha comentado o le ha confiado para que no salga como de su boca, pero lamentablemente es como que no le importa eso. Entonces yo veo que Capricornio lamentablemente va a estar teniendo como muchas desilusiones en este periodo con todo lo que puede ser personas de su entorno, pero más que todo con su familia, porque a Capricornio le van a estar llegando comentarios a sus oídos y a su vida de que quizás su familia anda despotricando porque usted quizás no le ayuda o no lo ayuda económicamente. Marca mucho todo lo que tiene que ver que a Capricornio también lo pueden estar como acabando porque consideran que usted tiene que hacerse cargo de una responsabilidad. ¿Y a qué vamos con esto? Bueno, a que Capricornio tiene un karma bastante grande con la madre, con el padre y que quizás hay familia que considera que como usted está un poco más acomodado o acomodada económicamente tiene que hacerse cargo de sus padres. Entonces al usted quizás querer hacer su vida o que ya, porque yo conozco muchos casos que Capricornio durante 30 o 35 años o 40 años cuidó a sus padres, pero ya llegó un momento que dijo ya no puedo más porque ustedes no me van a estar dejando hacer mi familia. Entonces lo que hizo es que quizás lo puso en una institución o se lo mandó a otro hermano o a otra hermana. Bueno, ¿qué sucede? Que ustedes lo van a estar acabando, pero eso no va a tener madre. Aquí está saliendo que ustedes se van a estar dando mucha cuenta de lo que es su familia. Marca mucho todo lo que tiene que ver el número 12. Está saliendo también que las personas que tienen un trabajo también pueden estar sufriendo de descrédito por todo lo que tiene que ver algún compañero como de trabajo o compañera de trabajo. Acuérdense que este tipo de lecturas son generales y no le puede acertar a todo el mundo. Marca mucho todo lo que tiene que ver que vienen cambios bastante como positivos en el sentido de que Capricornio va a estar como abriendo los ojos y va a estar empezando a valorar más a las personas que siempre han estado en las buenas y en las malas con usted. Por ejemplo, las personas que tienen pareja. Por ejemplo, las personas que tienen amistades desde como infancia. Todo eso puede estar, o sea, usted como valorándolo. Si esas personas realmente han sido como buenas. Está saliendo que Capricornio va a estar reconociendo y va a estar siendo como muy agradecido o muy agradecida con las pocas personas porque yo sé que Capricornio es uno de los signos que si tenemos cinco dedos en la mano, les sobra quizás uno, ¿ok? Para decir, este es mi amigo, esta es mi amiga, esta es mi realmente como compañera o compañero. Después los otros son, la verdad, aparte que ustedes de verdad se deberían de tener como más cuidado como con ellos. Marca mucho todo lo que tiene que ver que Capricornio, ¿ok? Tiene que beber agua, ¿ok? Esto yo siempre se lo digo a ustedes, pero es que siempre les sale lamentablemente. Y ustedes no se pueden andar descuidando con sus riñones porque aquí está saliendo que sus riñones pueden estar teniendo piedras o arenilla y eso le va a estar a ustedes dando un dolor muy fuerte. Tienen que tener mucho cuidado con los dolores en el cuerpo crónicos, ¿ok? A veces el cuerpo está intoxicado para las personas que no tienen algún tipo de situación legal o algún tipo de condición como médica, pero hay veces que el cuerpo está intoxicado y usted tiene que drenar energías negativas y toxinas de su cuerpo para que su cuerpo no le duela como mucho. Y los veo a ustedes concientizados y concientizadas. La verdad que las quiero felicitar y los quiero felicitar porque yo estoy viendo que Capricornio se está cogiendo su salud más en serio de un tiempo para acá y eso era algo que yo decía, Dios mío, ¿pero qué le pasa a esta gente que no beben agua, no comen ensalada, no comen frutas? Bueno, pues muchos de mis queridos Capricornianos se están preocupando más por su salud, pero igual sigue la situación del dolor crónico, que eso le puede estar dando como mucho dolor en los huesos, en las articulaciones. Otra cosita que está saliendo por aquí es que es que ustedes pueden tener como algún tipo de situación como en los huesos, ¿ok? Tienen que tener cuidado con fracturas, tienen que tener cuidado con caídas. Esto principalmente para las personitas que estén muy alineadas con todo lo que tiene que ver en la situación de quizás que han tenido alguna operación, algo que tiene que ver quizás con una prótesis o tuvieron un accidente anteriormente o lo que sea. Pero de todos modos a las personitas, ¿ok? Que puedan estar teniendo todo lo que sea, como les digo, o sea, como algún tipo como de dolor, no pasen como por alto este aviso porque el cuerpo le va a estar dando como un aviso, ¿ok? Aparte de todo esto, cuidado con caídas, cuidado con resbalones y cuidado con fracturas, ¿ok? Porque van a estar ustedes un poquito como distraídos o para las personas que están tomando como algún tipo como de medicamentos, puede estar usted sintiéndose como mareado, mareada y lo que puede estar pasando es que lamentablemente tenga usted algo como así. Para las personas que están esperando por algún tipo de trabajo, para las personas que están esperando por algún tipo de noticia, está saliendo que esto llega en un periodo de tres, a partir de tres horas, tres días o tres semanas que usted oiga este video. Así que siga usted haciéndose su baño de purificación, siga usted regando currículum para las personas que quieren conseguir un trabajo y para las personas que lo que quieren es emprender como un negocio propio, yo veo que esto puede estar sucediendo bastante pronto, ¿ok? Así que bueno, súper bien. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la bola de cristal para mis adorados capricornianos y capricornianas. Bueno, pues tienen que tener bastante cuidado con los huesos, aquí está saliendo que ustedes van a estar abriendo los ojos, se pueden estar alejando ustedes de muchas personas que consideraban sus amigos o sus amigas, aquí está saliendo todo lo que tiene que ver que pueden estar pasando como por una situación un poquito como incómoda y comprometedora. Capricornio le puede estar diciendo sus verdades en la cara a algún tipo como de familiar o a algún tipo de amigo o conocido o conocida. A mí me encanta Capricornio porque ustedes no tienen pelo en la lengua, ustedes no se meten con nadie, pero en el momento que ustedes le tienen que decir sus cosas y sus verdades en la cara a una gente se la dicen. Y se la dicen de tal manera que la persona queda como una cucaracha cuando le echan insecticida insecticida que ya no sabe ni siquiera qué decir, porque la verdad eso yo lo he presenciado con mis propios ojos de algunos capricornianos y capricornianas que he tenido la dicha de conocer. Veo aquí la letra E, hay alguien o sea con letra E que le va a estar a ustedes, cómo se llama esto, como llegando como a su vida o va a tener como algún tipo de importancia bastante buena en su vida. Las personas que quieren estar jugando como algún número de la lotería puede estar jugando el 12, el 24, el 42, el 39 y el 16. Veo mucha suerte para los juegos de SAR para mis queridos capricornianos, así que también le veo como mucha suerte en todo esto que tiene que ver como con el darse cuenta, porque eso es mucha suerte, el darse cuenta que una persona es hipócrita o no. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendante y Venus. Bueno, en el corte de sus cartas definitivamente está saliendo aquí que viene como una época de mucha prosperidad y de mucha abundancia. Está saliendo que ustedes pueden estarse aliando con algunas personas para hacer algún tipo de negocio o pidiendo algún tipo como de asesoría para algún tipo como de negocio o de algo por el estilo. Viene un cambio bastante positivo en el cual ustedes van a estarse dando cuenta, como les dije, quién es quién y quién no. Viene un periodo de prosperidad. A muchos Capricornianos les van a estar haciendo como algún tipo como de limpieza y esto va a ser sumamente como positivo porque le va a abrir todas las puertas. Pero también yo les diría una cosa, ustedes van a estar dejando atrás toda la falsedad. Mírenlo aquí de su familiar a su amigo o a su amiga, entre comillas, pidiéndole a ustedes como dinero. Hay alguien que lo va a estar enjuiciando porque ustedes quizás no se están haciendo cargo ya de su mamá o de su papá que usted se hizo cargo quizás por 30 años, que se lo juro por Dios que muchos clientes me han llegado con esa historia. Y yo digo, Dios santo, pero es que qué más quieren. A Capricornianos les va a estar entrando un dinero maravilloso por todo lo que tiene que ver un préstamo o por su pareja, ¿ok? Jueguen la lotería porque nunca se sabe, pero las personas que están esperando por alguna demanda, por algún dinero, viene un dinero grande por ustedes. Lo único malo que yo estoy viendo aquí es un tremendo envidioso, una tremenda envidiosa que le puede estar viniendo como a opacar y a echar como ese tipo de situaciones, ¿ok? Así que mucho cuidado con esto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española para mis adorados Capricornianos y Capricornianas. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver, bueno, en el corte de sus cartas sale mucho todo lo que tiene que ver la traición. Me dicen mis espíritus a través de estas cartas que ustedes van a estar siendo lamentablemente traicionados y van a estar siendo desacreditadas o desacreditados. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que vienen ustedes a pasar por un poquito de desilusión de la vida, pero como yo les dije, no se me sientan destruidos o destruidas porque hay veces que es buena suerte que usted se dé cuenta de que la gente que usted cree que es sincera o sincero no lo es porque ¿qué hace usted con una persona así en el medio de su vida, díganme? Esa persona nutriéndose de su energía, sacándole todo el provecho del mundo porque, bueno, hay veces que ustedes son demasiado generosos, se llevan quizás a veces de viaje a personas que no se tienen que llevar o siempre están para ahí, para la persona que lo necesita, pero ¿y para Capricornio quién está? Pónganse a pensar en todo eso. Así que si veo desilusiones, veo una situación como por algo legal, aquí está saliendo un dinero que viene como por papeles, las personas que no tengan trabajo van a conseguir y las personas que estén esperando como un litigio de un dinero que le tienen que estar pagando, una pensión, un child support, ¿por qué? O sea, no, puede ser, o sea, todo esto definitivamente, o sea, se lo van a estar acomodando. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider para mis adorados capricornianos, capricornianas, vamos a ver capricornio, 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 sol, luna, ascendente y Venus. Bueno, otra cosa que me están revelando mis espíritus es que tienen que tener bastante cuidado con la sangre. Ustedes pueden tener la sangre un poquito pesada, por eso siempre les digo beban agua, porque si está saliendo como algo relacionado con coágulo, lo acabo de ver como en la bola de cristal. Ustedes saben que los coágulos son sumamente peligrosos, pueden darle una trombosis, un stroke o hasta un infarto, ¿ok? Todas esas son las enfermedades que vibran con eso. Yo no los quiero asustar, simplemente les digo que se cuiden, porque capricornio a veces es muy cabeza dura con todo lo que tiene que ver su salud. Así que por favor, se me cuidan, beban mucha agua. Si su médico le pone su aspirinita todos los días, bébasela y no sea terco ni terca, porque aquí está saliendo que se tiene que cuidar mucho su salud. Lo acabo de ver en la bola de cristal, se lo juro por Dios santo, una coagulación que va a estar como en la sangre de capricornio. Bueno, en el corte de sus cartas del tarot de Raider está saliendo que usted se va a estar dando cuenta de que las personas que quizás andaron con ustedes desde hace mucho tiempo no son lo que usted o sea pensaba. Marca mucho todo lo que tiene que ver eso como en el corte de sus cartas. Va a estar usted descubriendo a alguien que lo quiere estar dañando. Marca mucho todo lo que tiene que ver que usted se va a estar como refugiando en su pareja si es que la tiene o lo tiene. Para las personas que tienen pareja van a estar siendo muy atacadas o atacados por envidias. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver que pueden estar ustedes conociendo a una persona del extranjero. Mírenlo aquí, que le va a estar trayendo mucho éxito. Para las personas que están solteras y solteros le viene como un amor del extranjero. Alguien que los va a estar queriendo cortejar. Le sale mucho triunfo en el amor y le sale una economía bastante grande por el amor. Si usted está casado o casado, se puede estar cambiando de casa. Y esto va a ser por su pareja porque viene un cambio muy positivo para ustedes. Así que el que diga que por ahí que no tienen que caerse muertos, que hay gente que me escribe así y me dice, pero ven acá. Tú siempre andas hablando de casa y de carro y que herencia y que esto que lo otro, pero yo no tengo ni siquiera para pagar un funeral. Bueno, esa será su situación, pero evidentemente que no todo el mundo está así. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Bueno, en el corte de sus cartas mucha abundancia, pero también un despertar. Un despertar que no es tan positivo para ustedes, pero acuérdense que los despertares, aunque duelan, es mejor que le abran los ojos a usted para que usted se dé cuenta de quién es quién. El sol sale para su vida. Cuánta abundancia, cuánta prosperidad. La gente hablando M de usted ahí a tres manos, a cuatro manos, pero qué le importa a usted. Viva usted su vida que si usted nadie la mantiene y nadie lo mantiene, todo va a estar súper bien. Caminos Abiertos es una mudanza, una liberación de una situación económica en la cual usted entra en un ciclo de mucha prosperidad y abundancia. Así que ya usted sabe, maravilloso. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del mensaje de los ángeles para mis adorados capricornianos y capricornianas. Vamos a ver capricornio, 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 sol, luna, ascendente y Venus. Bueno, no sé por qué saqué las cartas de los ángeles así, pero bueno, me nació por algo. En el corte de sus cartas, Sonia, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz, en paz, te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Indriel, eres trabajador de luz. Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y en todos sus habitantes. Bueno, vamos a ver los mensajes de los ángeles. Betania, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, con un baño, con sales de mar o un pedicure. Rey, en este momento, yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Akasha, eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad de aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales. Y su misión divina en la vida, eso es verdad. Ustedes a veces son más brujos que todos los signos. Azure, el resultado que deseas te presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no fuerces las cosas para que sucedan. Isaías, es un buen momento para que des vida, nuevas ideas y situaciones. Yo, perdón, yo te cuido, te guío y te protejo durante esos cambios. Francesca, ¿qué deseas en este momento? Visualízalo y será realidad la negatividad, lo que hará tu progreso. Sonia, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz y en paz y te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos y de la moneda consagrada. Piensa usted una pregunta que la moneda le va a estar respondiendo. La respuesta es no. Vamos a ver el día dorado. Está saliendo que va a ser el 2. Se lo vamos a sumar al 4. El signo más compatible va a ser acuario. Y el menos compatible va a ser cáncer. El día más positivo va a ser el 6. Los números de la suerte van a ser el 52, el 25, el 55, el 53 y de nuevo el 55. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Capricornio. Soy luna, ascendente y Venus. Yo espero que la lectura les haya resonado y les haya gustado. Si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta. Y por favor, de verdad, cuídense de su salud porque en serio que no vi cosas muy positivas para ustedes. Les deseo lo mejor y muchas bendiciones. Bye, bye.